Sí, el lunes a la mañana, bueno, llega uno de los chicos que primero llega es Nelson y me llama por teléfono para avisarme que se ve que alguien había entrado. Bueno, así que vinimos por acá y nos encontramos con que habían roto una reja del patio que da la cocina. Bueno, por ahí ingresaron y se llevaron la batería de cocina, todos los utensilios y todos los elementos y toda la materia prima que nosotros utilizamos para los talleres. Bueno, después entraron a la oficina y rompieron la puerta porque estaba cerrada con llave y se llevaron la computadora completa, un amplificador de música que usan los chicos para el taller de música. Bueno, todos elementos que utilizan los chicos en los talleres, para que ellos vienen acá para aprender y bueno, la verdad que una mala noticia. Por supuesto, y más allá de lo ingrato de que se abuse de un lugar, de un establecimiento educativo, como es este, ¿no? El valor que tiene todos los sustraídos, no sé si lo han cuantificado ya aproximadamente. No, todavía, en realidad lo único que, o sea, lo que nos duele realmente es el valor que tienen las cosas estas para los chicos. Yo la verdad no tengo ni idea de lo que puede llegar a costar un amplificador, pero bueno, los chicos lo utilizan para... Sí, computadora, si te ponés a sumar todo lo que faltó, un monto más que importante. Sí, aparte que la computadora era la única que teníamos para que los chicos puedan buscar información para la escuela y lo que necesiten. Y aparte era nuestra herramienta de trabajo, teníamos muchos informes y cosas sobre los chicos en esa computadora. Así que sí. Haciendo memoria, creo que no es la primera vez que han ingresado acá. En algún otro momento también ocurrió algo parecido. No sé si de la misma gravedad que este. Sí, en otros momentos habían entrado porque la reja era un poco más amplia. Nosotros le hicimos soldar unos barrotes en el medio, que fue lo que ellos rompieron. Bueno, cuando la reja estaba más amplia, ahí entraban generalmente, pero era una cuestión de... A veces entraban a la madrugada y yo llegaba y me encontraba con que había dos sillas y se habían sentado a comer pan. Era para comer, ¿no? Era para comer y... O sea, no estaba bueno, no es la idea, no es la modalidad, pero esta vez fue grave y... Así que, no, esta vez fue diferente, esta vez rompieron, esta vez hicieron daño. Sí, la verdad que sí, estaría bueno. Y nada, quiero que sepan todos, la comunidad de Salto, que este es un lugar para chicos adolescentes, que se trabaja en la contención del adolescente, en acompañarlo, en estar con él, en escucharlo, en ayudarlo. Y en enseñarle lo que tengamos a nuestro alcance y se llevaron las herramientas que nosotros tenemos para trabajar con ellos. Eso es lo que nos duele, en realidad. Pero después, sí, espero que lo haya hecho, se dé cuenta de que no es hacia mí, es hacia un montón de chicos. No solo ingresar a un domicilio, es un montón de chicos que se quedan sin cosas. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!